Estimados señores, viceministros de defensa y viceministros de asuntos multilaterales, directora de la unidad para atención a las víctimas, señor gobernador de Arauca, alcalde del municipio de Tami, familiares de las víctimas, María Yolanda Rangel, Teresa Mojique Hernández de Galvis, Edilma Leal Pacheco, Nancy Ávila Abaunza, Luis Orlando Martínez Carreño, Luis Enrique Parada Ropero, Salomón Neite, Arnulfo Arciniegas Calvo, Pablo Suárez Daza, Carmen Antonio Díaz Cobos, Rodulfo Carrillo Mora, Menores Jaime Castro Bello, Luis Carlos Neite Méndez, Oscar Esneider Banegas, Joanny Hernández Becerra, Daisy Caterine Cárdenas Tilano y Eina Margarita Bello Tilano, miembros de la Fundación Regional de Derechos Humanos Coel Sierra, del colectivo de abogados José Alvear Rescreto, de Humanidad Vigente Corporación Jurídica y de la Asociación Promoción Social Minga, autoridades civiles, miembros de las fuerzas militares y de policías, miembros del Consejo Noruego para los Refugiados, señoras y señores, tengan todos un buen día. Antes de empezar, unas palabras que voy a dirigir en este solemne acto, les solicito muy comedidamente, rindamos un minuto de silencio por la memoria de todas las víctimas. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie, por favor. Atendiendo a las medidas de reparación integral y de justicia restaurativa contenidas en la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, con acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, tuvieron la tarea de organizar el acto que hoy nos convoca. Como cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, el nombre y representación del Estado colombiano, me hago presente en este acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de perdón público por los hechos ocurridos en Santo Domingo, Arauca, el 12 y el 16 de diciembre de 1998. En estos trágicos y lamentables hechos, varios colombianos resultaron muertos y otros heridos. Fernando Banegas, Mirciada Elbonilla Ostos, Luis Luis Banegas, Xiomara García Guevara, Mario Galvis, Freddy Monoga, Mónica Bello, Tilano, Marisabel Daza, Amalio Neite González, María Narevalo, José Agudero Tamayo, María Panqueva, Pedro Oriente Arte Lagos, Ludo Banegas, Adela Carrillo, Alcider Bonilla, Freddy Mora y los menores, Alba Yanet García Guevara, Marcos Aurelio Neite Méndez, Erinson Olimpo Cárdenas, Hilda Yurayme Barranco, Ricardo Ramírez, Jamie Viviana Contreras, Marjorie Agudelo Flores, Rolmira Laza Rojas, Nectalí Neite y Lida Barranco. Las lamentables muertes ocurridas ese diciembre de 1998, ocasionadas en el marco del conflicto armado, no se justifican como tampoco las heridas de distinta naturaleza sufrida por todas las víctimas y por toda la población de Santo Domingo. En este contexto, expreso claramente que el Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional en estos hechos, por los cuales fue encontrado responsable por violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada, al derecho de circulación y residencia. Lo ocurrido en Santo Domingo, en diciembre de 1998, enluta y enlutó a nuestra nación, por lo cual, en nombre del Estado colombiano, les pido perdón. Soy plenamente consciente que si bien estas palabras y cualquier otra medida de reparación no rezar sin la tristeza y el dolor que embarga a las familias de las víctimas, quiero que sepan que ellas constituyen el compromiso indeclinable del Estado por evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en el futuro y por ello lo asumimos como una garantía de no repetición en los estándares de lo que es la justicia restaurativa en el sistema interamericano y en el sistema de la reparación integral. Igualmente, con este acto de aceptación de responsabilidad internacional y de petición de perdón público, el Estado no solamente honra sus compromisos internacionales de acuerdo y conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia, sino que espera contribuir a restituir en algún grado la dignidad de las víctimas, a generar conciencia sobre los hechos que dieron lugar a la violación de los derechos humanos. Es por esto que en nombre del Estado les manifiesto igualmente a las víctimas y a sus familiares mi solidaridad y la reiteración y compromiso ineludible de seguir trabajando por una Colombia en paz garante de los derechos humanos absolutamente de todos los ciudadanos. La exaltación que hoy hacemos de la memoria de las víctimas y su legado personas pertenecientes a esta comunidad nos recuerda que todos como colombianos debemos seguir trabajando y construyendo el camino de paz y la defensa de los derechos humanos para Colombia. Las voces que hoy escuchamos, los testimonios nos conmueven y nos demuestran que perviven los ejemplos de vida en los pobladores de este corregimiento y en los familiares de las víctimas en el ejercicio constante y robusto de la ciudadanía. A través de esos microcomentales que se hierguen precisamente como una voz que concita al perdón y a la reconciliación es que debemos unirnos todos. Finalmente, quiero resaltar la necesidad de abrigar el acuerdo de paz luego de un proceso serio del cual ya se reportan avances concretos empezamos el camino de su implementación y en este camino esperamos lograr la reconciliación nacional no repetir los errores del pasado aprender de ellos para crear un presente y un futuro un verdadero sentido de justicia y de verdad en nuestro país y termino señalando una vez más que ustedes las víctimas son el centro del perdón público que hoy nos convoca así como el reconocimiento de responsabilidad del Estado en materia internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.